Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio más de Chasem Joder, un suscriptor me explicó en el episodio anterior cómo se debía pronunciar o cómo se aceptaría pronunciar Cómo era Chasem, Chasem, creo que era Chasem, no me acuerdo Bienvenido gente, hoy no está la camp tampoco porque, a ver, hace mucho calor Y tengo aquí el airecito y estoy sin camiseta y no es plan, ¿vale? Y tampoco es cuestión de ponerme aquí unas buenas pintas, arreglarme Y sacrificar, ahogarme, ¿sabes? Así que perdonadme por ello Estamos ya en el segundo mapa, habíamos matado al Wendigo Y estamos en las catacumbas, tío A ver si podemos conseguir una habilidad, me molaría conseguir alguna habilidad nueva Tío, doble salto, el barrido, algo de eso O un arma, tío, necesito una ¿Qué coño? Era el viejo cómo salta Cabrón, me ha roto la plataforma Estará contento ¿No puedo subir de nuevo? No puedo Uh, aquí posiblemente me dan el segundo salto O sea, para poder llegar ahí ¡Coño! Sí, tiene pinta, ¿eh? De que posiblemente me den el segundo salto Por lo que estoy viendo Aquí hace falta el segundo salto Ahí hace falta Let's go Uf, chaval Lo he visto tarde Catorce Joder, aguantan un cristo Y yo con el cuchillito este necesito un arma ya Esto se va a romper, no sé O sea, ahí... No sé si es un bug O simplemente... Una mecánica del propio juego Que es que cuando saltas Vale, no se puede ir por la derecha Estáis viendo Hace falta también el segundo salto Cuando saltas Parece que como que ganas un ataque más Lo vi antes con el Wendigo ¿Qué es esto? Flurbak Harina Eso es harina, ¿no? Flour Sí ¿Qué es esto? Spiked Glove ¿Veis? O sea, presiona contra un saliente, ¿no? Algo así Mientras caes para cogerte Artefactos, ¿no? Spiked Glove Hostia, hay ocho artefactos, gente A ver Amigo Ahora podemos subir Vale, 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 vale Pollito Warp Scroll ¿Esto qué es? Para teletransportarse ¿Qué es esto? Instantáneamente te regresa a Carzas Recordemos que Carzas es el pueblo ¿Vale? El del pueblo de arriba Ok Pensé que me daría un segundo salto Pero bueno Esto también me vale A ver si podemos sacarle provecho O sea, que yo ahora ¡Mierda! Espérate un momento De las zonas estas Genial Genial, ¿pero qué haces? Eres tonto Antes lo hice perfecto De las zonas que ya recorrí Ah, vale Eso es gilipollas Espérate Soy gilipollas Pero aún perdido Porque por ahí volví al sitio de antes Aquí llego aquí Ok Y por aquí que había algún lugar Donde le puedes llegar Aquí Ah, ok Correcto Ah, pues seguir subiendo Vale A ver qué hay por aquí ¿Veis? O sea, cuando saltas Como que ganas un ataque extra Hostia, chaval Cómo estoy de vida ¿Eh? Zombie Desbloqueado Ok Estoy súper mal de vida Tío A ver si podemos luchar Sin que me revienten Debería ir aquí arriba Antes Deberíamos ir arriba creo Antes de Que igual había un tesoro o algo Como hay un arma nueva Hemos triunfado Vale Es que necesito un arma La necesidad de un arma es Acuciante Tío, me sudan las manos Te lo juro, ¿eh? Si estoy jugando aquí con el mando La mano es sudada Tío, qué asco Bueno, me suda todo el puto cuerpo Matadme Y eso que yo estoy en Tenerife Que el calor no es tanto ¿Vale? Como en la península Que estaba en 47, 48 grados Mira, mira Mata 47, 48 grados ¿Sabes? Es como mátame Dios Jesucristo ¿Y esto? Buah, ¿y ese sí qué? ¡Vámonos! Ya decía yo que esta entrada Era muy rara Espera ¿Por aquí tenemos curación? Eh, podemos ir a Carzas Vamos a Carzas Mira Carzas A ver qué hay, tío Porque he desbloqueado NPCs La taberna, tú Mira Press X to play Eh Ah, no, tengo monedas de oro Esperaba verte de nuevo Mi cosa favorita que me gusta hacer Es jugar a juegos de cartas Pero parece que he perdido Mi mazo de cartas ¿No? El día que abrí El camino Dejé mi deck Mi mazo En mi vianda Donde trabajaba, ¿no? Después que me rescataras Le tuve en ese camino Pero se había ido Si puedes encontrar mi mazo de cartas Por favor, tráemelo de vuelta Y podemos jugar a un juego Maravilloso, ¿no? Además desbloquea también una chica, ¿no? La habíamos rescatado Una chica, una anciana, una vieja Ah, la La de la tienda de pociones Es verdad La de la tienda de pociones Hay un buhito ahí arriba Una lechosa blanca Qué bonita Hedwig Hedwig Esto no Mira, aquí está Hola, señora Hablar Hola, joven Mi tienda de magia está abierta Gracias a ti Hechizos de hechizos, tío A la venta He perdido mi libro de encantamiento Vale, si Quiere que lo encuentre No sé qué Vender Anillo de plata Magic knife Cuchillo mágico Turbante Las ropas de un monje La túnica Hacha mágica Shuriken Mágico Todo mágico Hostia Anillo de onix Dos mil de oro, chaval Estoy por comprar algo Bueno, no Vender ¿Qué podemos vender? No tenemos nada para vender ¿Qué es este pozo? Ah, vale Hermana No me voy a comprar nada Voy a ahorrar Es que seguramente Seguramente me compro algo, tío Y en la siguiente habitación Que entre Hay un arma, ¿sabes? Y se me cae una cara de gilipollas Señor Mira, toda esta gente En harina Tomás Princesa Falta un montón de gente Habrá que irla consiguiendo En las mazmorras Claro Bueno Vamos para adentro Lo que igual voy a probar El cuchillo, tío Tiene menos rango Pero, joder Necesito daño, tío Y cayendo Pues Podemos aprovecharlo Oye, igual con la nueva habilidad Podemos llegar a sitios, ¿no? Exploraremos Let's do this A ver, ¿cómo es? Joder Vale Tengo que darle 4 en lugar de 5 O sea, eso que hemos ganado Vale, es fácil Voy a quedarme con el cuchillo por ahora, eh A pesar de que tiene poquito rango Si lo uso bien Es mejor Uff Espera Podemos ir por ahí O podemos explorar ¿Habrá alguna entrada secreta? Mira, un NPC, chaval Hi there Soy Ash Uno de los mineros Gracias por rescatarme Sentía que eran mina No sé qué Servicios Bla, bla, bla Afortunadamente Le he aprendido No sé qué De las pociones Vale, se va a la taberna Este es el que El vender de pociones Ok Está guay, tío Parece que con el cuchillo No tengo lo de Me cago, tío No tengo el básico extra Ese que os mencionaba, tío Uh, mira, un cofre Una muñequera ¿Dónde va eso? ¿En la mano? ¿En el cuerpo? ¿Accesorio? ¿Accesorio, no? Vale Oh, qué bueno Aumenta el daño El ataque La defensa Y la fuerza Vale, eso está guay, tío Hacer más daño Menos mal que he venido por aquí Aumentarme el daño y tal Es como si fuese Un arma nueva Entre comillas A ver por el daño Ahora necesito Un arma nueva Quiero ver qué hay en este juego O sea, qué tipo de armas hay Y tal Tío, el control es muy bueno Muy preciso Me gusta bastante, tío El control del juego Tío, le meto 20, eh Aunque tengo que darle Cuatro ataques igualmente Tendrá 60 y pico de vida O 70 Tío, es que el cabrón Sigue avanzando A pesar de que le pego Joder La cobra esta No me mola un pelo Dios Es difícil las cobras estas Ni toda vida, tío ¿Qué es eso? Me cago en la puta ¿Vengo para curarme? Venga ya, tío Qué difícil Manzana Vale Joder, chaval El sistema de combate A veces resulta muy frustrante, eh Porque cuando pegas Te quedas quieto necesariamente Voy a acabar muerto Te lo digo, eh Uh, barrido Creo que no tengo nada más Ah, mira esto ¿Esto me cura o algo? Usar warpscroll Me queda un muslito de pollo No me queda nada más para curarme Tendré que ir a carzas A buscar pociones No llegas ahora De nada que te pegues un poquito al enemigo Te comes el daño, tío Guau, tío La colmena esa ¿Cuánta vida tienen? Las abejas Joder ¿Cuántas abejas hay, tío? Hostia, un garrote ¿En serio? Tío, 25 Garrote de guerra Un arma hecha de madera No sé qué Con espinas de acero Un poco lenta Vamos a probarla Coño, un arma nueva, tío Y me la ha soltado un puto esqueleto zombie Lo que sea Porque no había huevos A que el escenario Me dejara Bien Maravilla, coño Gracias Voy por aquí Por la izquierda primero Un cofrecito Solo que tengo A pegarle Vale No sé que haya mímicos o algo ¿En serio, tío? Una espada Ahora me das una espada A ver, a probarla Hostia, pues creo que es mejor, eh Hace uno menos de daño No, creo que es igual Además, esta es mejor Porque hace como una especie de barrido Desde arriba, ¿lo veis? Y creo que alcanza más enemigos Sí En la mano izquierda Que me has dicho No, Jerry, aquí pasa el cuchillo En la mano izquierda No se puede En la mano izquierda Digo ya que es para escudos Y esas cosas Lo cual sería totalmente lógico Voy a probar con el garrote Y luego probaré la espada también A ver cuál de las dos me convence Pero por lo que estoy viendo El garrote Creo que es mejor, eh Porque hace una especie de barrido Y como que abarcas más campo De, ¿sabes? De ataque Bien Qué bien Una curita ¡Hostia! Baila ¿Y esto qué es ahora? Vale, una hostia me dura Me dura más Aún no me han matado ¿What? Jerry, eres tonto Pero bueno Un momento ¿Sigo por aquí o termino de explorar arriba? Voy a explorar arriba, tío Me gusta explorar Todo lo que pueda Buenas, Jerry Level up Ah, pero si no puedo subir No puedo subir No puedo, no puedo No puedo subir Vale, vale Pues seguimos por aquí No pasa nada Me gusta el garrote Me gusta bastante ¿Veis? El ataque extra Hija de puta Cobra desbloqueada Creo que hay como 100 enemigos En el juego Hay bastantes Hay bastante Hay buena variedad Mira, una mutación De los primeros Me imagino que esto Vale Camino de antes Pero por arriba ¿Verdad? Sí Vale Voy a explorar por aquí Dios No sé Tiene el cabrón Aunque le pegue Por abajo también habrá camino ¿No? Fabilao No me gustan las putas cobras estas Uh, dinerito Toma Critiquín 51 Uy, ¿qué es esto? No sé ¿Cómo? Una marca de una pluma En el polvo Hay una marca de una pluma En el polvo Aquí va a estar el boss Posiblemente Hay que conseguir una pluma Coño Joder, chaval La cobra de los cojones Tiene una cosa buena Es hostias Meto, eh 26 En comparación ¡Ah! ¡Coño! En comparación al principio ¿Dónde estaba lo de curar? ¡Uf! Buenísima, Javier Eres un crack La putada es que no puedes curarte Salvo Con objetos Evidentemente Y subiendo de nivel O sea, dice Bueno, subo de nivel tal Pero es que tarda bastante Subir de nivel Tío, quería alejarme ¿Qué? Resulta un poco tosco Hombre ¿Puedo usar esto realmente? El triángulo Que no sé por qué no lo uso ¿Sabes? Vale, voy a empezar a usar más el triángulo, tío Hágame las cosas bien Buenísima Game over No me digas que hay que cargar la partida ¡Qué fuerte! Hay que cargar la partida Joder Otra vez a explorar, tío Lo mismo, ¿sabes? De antes Bueno, pues ya sé qué camino seguir Yo pensé que el personaje aparecería en el punto de guardado Ya está No que directamente Final Fantasy, ¿sabes? Has perdido Cargar la partida Bien, bien, bien Coño, ¿cuánto dinero? ¿Cuánto dinero de repente? Al final va a ser worth haber muerto ¡No! ¡No! Me meto 25 de oro, ¿eh? Joder Por 3 de daño Worth it, total Habremos dicho que por aquí no Cago en mi putísima vida Por abajo Aquí fue donde morimos Por arriba estaba el sello ese de la pluma Bien ¡Espectro! Habíamos muerto aquí, ¿no? En este pasillo Carier Muy lenta esta arma, tío Joder ¡Pumas! En serio El ataque básico que ganas Cuando saltas Te da la vida, ¿eh? Te lo digo ¿Qué hijo de puta? ¡Uy! He esforzado Dime que al menos tengo Vale Ok ¡Ey, colega! ¿Qué pasa? ¿Cómo este tío llega aquí? Este lugar es increíble He aprendido mucho cerca de los Ladori En la última hora que he pasado No Más en la última hora Que en todo un año Muchos artefactos enterrados Junto a los muertos Pero este es el más Más raro, ¿no? Estas inscripciones dicen que Ulak Ordenó un shaman Que moviera a su gente A las profundidades Luego la tribu No sé qué Centró la atención en la construcción De un templo ¿Qué viste en? No sé qué ¿Qué ves aquí, no? En el mural este Generaciones de Ladori Murieron durante la construcción del templo Sus restos fueron enterrados en las catacumbas Para esperar la edad de la oscuridad Esperar que la edad de la oscuridad volviera, ¿no? Si construyeron este templo ¿Dónde estaría? ¿Y por qué es tan importante? ¿O por qué era tan importante? Por favor, continúa Sin mí A ver qué puedes encontrar Ya nos encontraremos, ¿no? Más adelante o algo de eso Vale Fuck Más lore Vale Un atajo Uno de los atajos Esto es bueno Más lore Ahí lo tenéis ¿Y esto? ¡Ay! ¿Qué haces? Me pego aquí por si hay un cofre Pero no hay nada Madre mía El mapa, tío El mapa es procedural O sea, cada uno que juguéis Tendréis un mapa distinto Tened eso en cuenta Mierda, un golem de carne ¡Hostia! Y luego es lo que aguanta Me aguanta cinco hostias Otro NPC ¡Vámonos! Gracias por ayudarme, amigo Soy Dom El armero Sí, sí Lo que tú quieras Que te has equivocado Has ido por el pan Y has acabado aquí No parece un gigante De Shingeki El titán colosal Pero en miniatura No sé si habrá paredes secretas En las catacumbas Posiblemente sí Por la izquierda Por aquí puede que haya... Vale Te sientes afortunado Un mejor loot, supongo, ¿no? Un buffo de loot Mierda Joder, qué asco de zonas, tío No me tires el... Al suelo Te he reventado Bueno, mejor loot O más dinero ¡Guau! Por veinticinco me tiro, ¿eh? Por veinticinco doros Me tiro ahí al agua esa Lingote de yerno Dame comida, tío Vale, pues soy por ahí ¡Rubí! Por la izquierda no puedo subir, ¿no? Es una caída, ¿eh? ¿Qué hay aquí? Un cofre, tío El recipiente de antídoto Guay Pero necesito comida En verdad tengo en el inventario Ahora me la como Bueno, es mal que los controles responden bien Porque si no esto sería una odisea, ¿eh? Subir esto En ciertos juegos Tela, tío Más lore Vale, se me va el buffo, tío Eh... La patita esta Y creo que no tengo más comida, ¿eh? Por aquí no se podía subir Por ahí por la derecha, ¿no? O sea... No Por ahí no se podía Quizás es un camino de vuelta Se me fue el buffo ya, tío Buffo de dinero Eso está bien, tío Es casi... Toma, rubí Imagino que Las piedras preciosas Se las venderás al Al herrero, pues Posiblemente ¡Uy! Vaya trampa Eso salto de ahí ¡Coño! Es que te dispara muy rápido, tío ¡Hala! Y esa hostia Imposible esquivarla, tío Si me veo muerto Utilizaré el teleport Voy a tomar por el culo No quiero morir, ¿sabes? Se ha explorado un montón ¡No! ¿Qué le toca, bro? ¡Uf! ¡Level up! ¡Qué maravilla! ¡Qué bien me has venido! ¡Joder! ¡Qué bien me ha venido el level up, tío! Asquerosa ¿Qué? ¿Tú quién eres? ¡Showman! ¡Ladies and gentlemen! ¡Children of all ages! ¡Step right up! ¡And spin the wheel of fate! La rueda del destino La rueda... No sé qué La línea Ten cuidado Como la vida No siempre Es un camino de rosas, ¿no? Girar la rueda de fortuna Del destino Venga Buena suerte A ver Mucho poder Aquí Eh, no tanto Bueno, bien, bien, bien Tenemos un ganador Nos cruzaremos nuestros caminos de nuevo ¡Qué guay esto, eh! Esto me gusta Esto me gusta Estos detalles Estos NPCs Estas habitaciones Rarillas Distintas Me gustan mucho Dos de vida máxima Not bad Había Había otras casillas Como una moneda de oro y tal La moneda de oro ¡Hostia! ¿Qué es eso? ¿Qué cojones? Esto que es un boss Ah, esa última Bone Devil Esto era un boss, creo, eh O un semi-boss Bueno, un mierda Es lo que era A ver ¿Estará aquí otra vez? Un mierda Es lo que era A verlo Aquí está Nah, tío Nah, no era un boss Porque podemos subir Mierda, me he caído Ah, pues aprovecho y exploro abajo No hay nada aquí ¿En serio? ¿Nada? ¿Nada? ¿Realmente? Parece que no Coño de la puta calavera Ah, mira, un Robin Gracias Hostia ¿Qué es eso? ¿Cómo atacaste, tío? Vale Joder Joder, Gerier ¡Ay! Vale Digo una cosa A veces lo importante De los enemigos Es saber cómo atacan primero ¿Sabes? Es saber cómo atacan Para poder timear el ataque Y poder dodgear Así que este cabrón ataca Se va para atrás Y a veces No te deja pegarle ¿Sabes? A la mierda Me estoy arriesgando Un montón, tío Siguiendo este camino ¿Por qué no hay? Joder Es que no encuentro Ningún punto de curación, tío No ¡Uy! Vale Con un poquito de suerte Subo de nivel Si juego bien Ay, bien Bueno ¿Esto dónde es? ¿Esto qué es? ¿Uno a nivel? ¡Uno a nivel, tú! Vale, pues nada Volvemos Joder Pensé que iba a ser la conexión A la tajo, tío Uno a nivel Me cago en la leche Han quedado cosas aquí Que encontrar, eh Muchas, además Babilado Ah, un guasito de pollo Me lo voy a comer Y así voy más tranquilo Estoy pegándome a las paredes Por si acaso ¿Sabes? Pabilado 800 de oro Tengo Spider Aquí va a estar andando Un montón de rubíes Está muerto No Aquí me comí el ataque Porque soy gilipollas Me quedé un camino Por la izquierda Que me gustaría Explorar Mierda Esto es un boss, tío ¿O no? No, no es un boss Mierda ¿Y esto cómo lo hago? Tengo que tirar algo desde arriba ¿No? Una pieza Vale Al morir No quiero Eso para empezar ¿Qué? ¿Y ahora cómo? Me cago en la puta Le he cagado Vale, entiendo Entiendo, entiendo Entiendo, entiendo Aquí Aquí Hay que bajar Y le empujamos para allá Vale Tener espacio para empujar Claro Y aquí Perfecto Correcto Camino de subida Joder Un rey El rey bajo la montaña ¿Esto dónde lleva? Otro pasaje, tío Vale Pero este sí es el bueno Ok, ok, ok A ver Voy a ir al principio Para curarme Y los vamos dejando Chavales ¿Dónde era? Me cago Un dios A ver ¿Dónde me deja el otro? Bueno Podemos ir a Carzas De verdad Y vemos a los NPCs nuevos Voy a ir a Carzas Vemos a los NPCs nuevos Vamos a explorar un montón En las catacumbas Pero todavía hay mucho Todavía que hay que explorar ahí Y aquí posiblemente Hay zonas Cago en Dios He equivocado el camino Aquí posiblemente Hay zonas Que podamos acceder Ahora con la habilidad Esta del gancho Es aquí, ¿no? Sí, aquí Esta es la del alcalde Aquí no estará Vale Pero por si acaso Miro igual Vámonos Es bueno verte de nuevo No sé qué Las minas Ahí va Excel Ah, vale Este es el que me pide recipes Pociones Vale No hay nadie aquí dentro Al herrero también rescaté ¿Verdad? El herrero no va a estar aquí Este que me pedía Ah, se me pedía El rollo de las cartas ¿Cierto? ¿Dónde está el herrero? Vale Ahí está el herrero ¿Qué pasa, amigo? Las criaturas tomaron mi martillo Ya estamos, tío Comprar Bandana Lanza Armadura plateada Y el mod Vamos a ahorrar Para comprarnos estas mierdas Que seguramente son súper poderosas Bueno, pues Descansamos de nuevo Ha estado bien Ha estado bien Las catacumbas Se han estado guay, tío Hemos desbloqueado ya la nueva zona Pero en las catacumbas Quedan cosas por hacer Así que Seguiremos explorando, ¿vale? Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente, gente Hasta otra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!